No puedo ver ¡Cállate! Viva No me lo esperaba Es que no sé que salió mal Hola ¿Qué estás haciendo? No veo No veo No veo No sé No veo No veo No veo Ve a la mano No veo ¡Cállate! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Cuándo salemos! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!